¿Cómo estás? Muy buenas noches a todos, muchas gracias por acompañarnos y novedades de último momento y ya tenemos. De último momento, sí, en la agrupación especializada se habría producido una fuga, más que una fuga, casi casi una salida caminando. Dos personas que estaban recluidas en la agrupación especializada, aparentemente perteneciente al primer comando capital, organización criminal del Brasil, salieron caminando, no se sabe por dónde todavía, pero sin ninguna violencia, sin nada que se les parezca, la agrupación especializada o los efectivos de la agrupación que cuidaban en ese momento, la guardia y otros sitios de la agrupación especializada, absolutamente no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo. Lo cierto y lo concreto es que revisaron y dos ya no están. Tiago Jiménez, alias Matrix, sería uno de los jefes del PSC más importantes que estaban encarcelados aquí en nuestro país, específicamente en la agrupación, él sería una de las personas que escapó caminando aparentemente con otra persona cuyo nombre se está intentando saber quién es, o seguramente la agrupación ya lo saben y están esperando el momento para contar esta vergüenza, de alguna manera lo que ocurre en la agrupación, imagínate. El viceministro del Interior está llegando en este momento a la agrupación especializada para interiorizarse, de qué es lo que pasó, pero realmente hasta ahora no es nada claro, no está nada claro. Lo cierto y lo concreto es que no hubo violencia, no fue una fuga introspectiva con oposición de la guardia, nada que se le parezca. Sencillamente salieron de su habitación, o salieron de su celda, o de como se llame en la agrupación, que no es un lugar de reclusión, valga aclaración, salieron y se fueron. Se calcula que podría ser por un arroyo que está medio al fondo, pero se calcula, se especula, no hay nada confirmado. No, deja de traer noticias lo que ocurre dentro de la agrupación especializada, porque recordemos que hace menos de un mes una chica de apenas 19 años fue asesinada por Marcelo Piloto, este hombre que intentaba que se le abra un proceso aquí y no tuvo una mejor idea que matar a esta joven chica. Exacto. Bueno, le quiero pedir a Fito Cabral si puede preparar un video fantástico para el tema que vamos a tocar hoy, pero estamos en primer lugar sobre el tema de la información de estos dos fugados, o bueno, salieron realmente, hasta ahora lo que se sabe es que salieron pacíficamente, no hubo un enfrentamiento con ninguna guardia que está cuidando la agrupación especializada. Y de vuelta tiene que ver otra vez con protagonistas del primer comando capital, no terminan de adueñarse prácticamente de parte importante de nuestro país, no terminan de traernos problemas y ahora de vuelta, miembros del PSC otra vez en la mira en este caso. Y probablemente lo que habrá ocurrido es que como están siendo expulsados muy fácilmente, cosas que no ocurrían en el pasado, entonces sí se están atreviendo ya a este tipo de cosas, porque bueno, si se quedan acá van a seguir la misma suerte que siguieron Piloto y otros que fueron expulsados sin ningún trámite, absolutamente sin trámite por parte de la fuerza de seguridad o del gobierno, así que probablemente optaron por esto, intentar escapar y hasta el momento lo consiguieron. Bueno, vamos a hablar sobre el tema del MUF y de Uber y los taxistas. Hay un conflicto importante, interesante, un enjambre amarillo esta semana, o la semana pasada, perdón, y bueno, se estableció el debate sobre si deberían de instalarse, de hecho, un MUF ya está instalado en nuestro país, y si Uber, que está a punto de instalarse, debería de hacerlo. Bueno, voy a saludar en primer término a Sergio Mura, que es fundador y dueño de MUF. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el concejal municipal, Sergio Álvaro Grau, es justamente el que está sacando todo esto al tapete y propiciando que ingresen estas nuevas plataformas de transporte. ¿Qué tal, Álvaro? Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a la audiencia. Buenas noches, Germán. Buenas noches, Patricia. Bernabé Penaglio es un histórico dirigente de Los Taxistas. ¿Qué tal, Bernabé? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches para ti y para toda nuestra audiencia. Bueno, tenemos un informe sobre el tema MUF, Uber y Los Taxistas Tradicionales. El viernes pasado tuvo lugar el llamado Enjambre Amarillo. La manifestación de taxistas en esta ocasión convocó a unos 30.000 asociados. Protestaron por el ingreso al mercado del transporte de personas de plataformas como Uber y Mood. Un día antes, la Asociación de Profesionales de Taxistas de Asunción, APTA, llamó a conferencia de prensa, alegando que ellos también han tenido un proceso de innovación, ya sea a través de aplicaciones o GPS, para monitorear el movimiento de taxistas. Y dejaron en claro que se oponen firmemente a que nuevas formas de transporte se instalen en el país, alegando competencia desleal. No vamos a aceptar que una empresa que no esté legalmente constituida, que nos cumpla los mismos requisitos que nosotros cumplimos, haga el mismo trabajo que nosotros hacemos. Estamos en un estado de movilización permanente y va a depender eso de cómo va evolucionando la situación. Como parte de una solución, el presidente de APTA propuso hacer una encuesta a fin de corroborar la experiencia de los clientes. Hacer una encuesta a puerta de los vehículos cuando los usuarios están abordando. Ahí vamos a tener una certeza. También a esto debe ir acompañado un estudio de mercado. Inclusive que la Junta y la Municipalidad están llamando en una licitación para que sea llevado a cabo. Al día siguiente, afectando claramente el tráfico, los taxistas llegaron hasta el Palacio de Justicia para presentar una solicitud de medida cautelar y un recurso de amparo contra las plataformas tecnológicas de intermediación. No puede funcionar y porque tenemos algunas autoridades que tendrán sus intereses propios, le están dando un apoyo. Incluso haciendo tráfico de influencia porque ocupa una banca y va y le presiona a la dirección de tránsito del propio intendente. El objetivo de esta medida cautelar era evitar que ambos sistemas de transporte operen en nuestro país y de esta manera afectar la decisión de la Junta Municipal de Asunción que empieza a estudiar una reglamentación para plataformas como MUF y Uber. Que creo va a ser la solución que es regular efectivamente el servicio de las plataformas electrónicas que ofrecen transporte de pasajeros. En este sentido, el representante legal de MUF dijo que no sería imprescindible una reglamentación, pero si ello traerá paz, no se opondrían. Si no hay ley, hagan la ley. Si no hay ordenanza, hagan una ordenanza. Aunque nosotros consideramos que no es imprescindible. Pero si eso va a ayudar a resolver la situación, pues intentemos. Volviendo al enjambre amarillo, ese mismo viernes, los taxistas sufrieron su primer revés. La jueza Leticia Paredes rechazó la medida cautelar, pero a su vez dio trámite al estudio de pedido de amparo, convocando a representantes de taxistas MUF y Uber para mañana a las 8 a.m. en su juzgado. Bernabé, por una cuestión de antigüedad, voy a empezar contigo ahora. ¿Por qué MUF y Uber no deberían instalarse en nuestro país? Bueno, hay una cuestión elemental. Nosotros, en primer lugar, consideramos que es una competencia desleal, porque los taxistas estamos regidos por una ordenanza municipal en cada municipio, y esa ordenanza municipal establece una serie de exigencias que obligatoriamente tenemos que cumplir los taxistas. Exigencia que significa también un importe y un aporte importante de cada taxista en cada municipio. Entonces, de repente viene una empresa privada sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de pago de todos los impuestos y cánones y servicios que pagamos nosotros en la municipalidad, a hacer el mismo trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces, indudablemente, es una competencia desleal y no está habilitado por la municipalidad. Hay una declaración del asesor jurídico de la municipalidad, del dictamen, y obviamente es un trabajo ilegal para nosotros. ¿Ustedes van a pagar impuestos así como pagan? ¿Algo va a cobrar la municipalidad? ¿Algo cobra usted la municipalidad? Nosotros pagamos una serie de costos en la municipalidad. ¿Qué, por ejemplo? Y pagamos en concepto de, por ejemplo, desinfección del vehículo, más de 200 mil guaraní anual. Pagamos también la habilitación del vehículo, pagamos seguro de pasajeros, pagamos, o sea, tenemos que tener registro profesional A y otros y otros elementos. Bueno, vamos basando en esos 200 mil. ¿Ustedes van a pagar algo? ¿O ya están pagando? ¿Ustedes ya están funcionando? Sí, nosotros tenemos patente municipal ya de febrero del año pasado. Justamente cada viaje, al finalizar cada viaje, muftes, llega una factura legal a tu correo electrónico inmediatamente. O sea, ¿qué pasa? La empresa MUF tributa en el país. Y también cada conductor, cada mover, se le dice a los conductores, ellos no emiten una factura directa también a la empresa MUF a la hora de la rendición. O sea, hay un control tributario legal ahí que estamos nosotros siempre alerta, siempre respetando lo que es en el marco de la ley. ¿Y el pago a la municipalidad? La patente y todo lo demás que ellos... Lo que hoy en día está disponible, nosotros estamos pagando eso. Bueno, Benaros, justamente algo que me llama la atención y venía pensando cuando venía al canal. ¿Por qué ustedes ahora reaccionan si ellos tienen cuatro meses en el mercado? Ya, nosotros estábamos probando de noviembre del año pasado. O sea, ustedes de noviembre del año pasado ya facturaban, ya transportaban. Correcto. Bueno, ¿por qué un año después, medio coincidiendo, cuando iba a venir Uber, que sí es un gigante internacional, ¿por qué esperaban un año? Y en realidad nosotros no estábamos en conocimiento de que operaba y nosotros hemos visto ahora la documentación, o sea, en realidad la factura que ellos emiten no es por transporte de pasajeros. O sea, yo creo que ahí hubo una mala fe de parte de la empresa, de MUD, ellos no inscribieron la empresa como una... en la municipalidad la patente comercial que tienen, no es transporte de pasajeros. Ellos inscribieron como una cuestión tecnológica, transferencia de tecnología informática. Y eso, digamos, es una mentira porque efectivamente ellos hacen transporte de pasajeros. ¿Es cierto eso, Sergio? Nosotros somos una plataforma de intermediación digital, tanto como Booking, tanto como Facebook, cualquier red social. Es una plataforma digital. O sea, nosotros no tenemos vehículos propios, nosotros no contratamos conductores. Es el uso de la plataforma que vos utilizas al solicitar tal persona que tiene su vehículo propio independiente y vos querés ser transportado. Nosotros hacemos en Exxon nomás. Eso es lo que nosotros facturamos. Es como un teléfono. Un teléfono. ¿Y cuánto? Vamos a suponer que, no sé si vos tenés el precio, creo que puede ser. Ponele acá, vas a salir y te va a ir al Shopping del Sol. Hacemos un cálculo. ¿Cuánto va a costar si yo llamo un taxi ahora a Bernabé y me quiero ir al Shopping del Sol? Para hacer un cálculo rápido. Nosotros estamos en Villamorra, es relativamente cerca. Sí, no puedo decir con exactitud porque... Pero más o menos. Y puede estar entre 12 mil... ¿Así nomás? Sí, 15 mil. De aquí al Shopping del Sol. No, no. Me están diciendo acá de control central que nos están haciendo. Bueno, o sea, es un cálculo que hago porque no es logímetro. No tengo la posibilidad. ¿A usted cuánto? 19 mil guaraníes. 19. Ya te avisa la distancia, el tiempo y puedes seleccionar el método de pago también. Pero estoy seguro que va a ser menos de 19 mil guaraníes la tarifa de aquí al Shopping del Sol. ¿Y entonces por qué el temor, Bernabé? No, no es temor. Nosotros estamos defendiendo lo que es justo porque no puede haber una regla para nosotros y otra regla para ellos. Ellos liberados, totalmente liberados de todos los requisitos que tiene para hacer transporte de pasajeros. Y el tema de eso de que es solamente una plataforma tecnológica de intermediación es una falacia, es una mentira. La misma Comunidad Económica Europea a través de su sentencia ha dejado claramente que es una empresa de transporte y se tiene que ajustar a todas las reglas de transporte de pasajeros. ¿Es cierto eso, Álvaro? A ver, en primer lugar quiero aclarar algo. No es que acá se le deje a ellos que trabajen sin ningún tipo de control ni regulación. En febrero Sebastián Villarejo había propuesto de que se haga una mesa de trabajo y se redacte una ordenanza justamente para que ellos tengan un marco en el cual trabajar. Los taxistas se opusieron a eso, el intendente se opuso, la junta municipal se opuso. Entonces, ¿cómo ahora él está desconforme si él mismo no quiso de que haya una reglamentación para que trabajen? Por otro lado, luego de eso, la intendencia redacta un manual de procedimientos, entre comillas, para salir a perseguirlos con el fundamento de que supuestamente no estaba permitido su servicio porque no había ninguna reglamentación. Pero la Constitución Nacional en su artículo 45 dice la falta de ley y reglamento no podrá ser invocada para negar ni para menoscabar algún derecho o garantía. Entonces, por ende, lo que la intendencia hizo es algo inconstitucional. La administración municipal y la dirección de tránsito se están exponiendo a una demanda por parte de esta empresa si es que ellos quisieran hacerlo por persecución. Porque eso es lo que hicieron. Y por otro lado, después sale la intendencia y dice no, nosotros no lo debemos perseguir. Nosotros vamos a dejar los que trabajen y espera. Y después de 15 días presentan una ordenanza mordaza porque él está realmente poniendo un montón de exigencias que va totalmente en contra de lo que ellos presentan como alternativa. Ahora, Álvaro, yo ya estoy en el medio. Obviamente, los dos quiero que me dispensen. En el caso, una comparación sencilla de AMLO. ¿Qué pasa si yo compro hoy 100 ómnibus con Patricia, hacemos una sociedad y salimos a recoger y llevar ómnibus de un lugar a otro? ¿Qué pasa en ese caso? Y verá, si ustedes prestan un servicio a una empresa como, no sé, el coreano acá en la esquina o el autoservice, te contrata para llevar a, no sé, a una excursión hasta el interior. Vos firmás un contrato, ¿verdad? Evidentemente, el colectivo tiene que tener inspección técnica, el chofer tiene que tener seguro, tiene que tener el ITV y todas esas cosas y un permiso, un carnet de conducción, ¿verdad? Pero... ¿Es un acuerdo entre privados? Claro, y eso es lo que ellos hacen. Ellos hacen un acuerdo entre privados, entonces nosotros no podemos entrar a meter mano. Pero también ocurre con los aviones. Si yo quiero entrar, tengo que tener la ruta. ¿No puedo entrar en un avión sin tener la ruta? Sí, sin duda. Pero hay tratados internacionales sobre aeronáutics. Claro, que está regulado. Que está regulado, pero están por sobre los que nosotros podamos legislar, porque los tratados internacionales están sobre las leyes. Claro. ¿Entendés? Ahora, en este caso, no hay un tratado internacional que diga ellos no pueden trabajar y ellos sí o ellos no y ellos sí. Me permití, sí, en ese tema. Espera, espera, espera. Pero quiero, quiero... Están los taxistas ahí en... Enfrentan el canal con Alejandra. Alejandra, buenas noches. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal, don Germán? Buenas noches. Vamos a acercarnos a conversar también con ellos, don Germán. ¿Qué tal, señoras? Estamos en vivo para señales. Comentanos un poquito lo que están realizando el día de hoy. Trajeron para mostrar también la flota que están teniendo. Exactamente. Muy buenas noches a todos. Justamente estamos trayendo nuestros vehículos para mostrar que son también vehículos de alta gama, cuyo costo fueron bastante alto para lo que es el ingreso del taxista. La gente se endeuda. La gente trata de mejorar. Y eso es lo que estamos haciendo paulatinamente. Por eso es lo que queremos evitar la discriminación de las personas, hacer reconocer que nosotros estamos mejorando día a día. No estamos en contra de ninguna plataforma, ni del Progreso, ni de Uber, ni de Moodle, en contra de nadie. Solamente que, por eso, que ellos estén como nosotros también, reglamentados y que se les exija las mismas cosas que nos están exigiendo a nosotros. Nuestros registros profesionales, licencias profesionales, la municipalidad nos regula que tenemos que tener X colores, eso es lo que hacemos, y estamos mejorando día a día nuestros vehículos. Todos queremos trabajar en vehículos lindos. Se nos da la posibilidad y lo estamos logrando. Aquí estamos con el taxi inclusivo también. Si nos puedes comentar un poco de esto que tienen ustedes también. Sí, este es un auto inclusivo que es para personas incapacitadas, que son gente que utiliza sillas de ruedas. ¿Podemos abrir para mostrar? ¿Tiene el mismo costo este servicio? El mismo costo. Tiene. Entonces, la persona con silla de ruedas, yo de acá, con todos los cinturones de seguridad. ¿Cuántos taxis de estas características tienen? Actualmente estamos teniendo una, pero está viniendo también otra. Vamos a tener unos cuantos más. ¿Qué nos estás diciendo, entonces, del tema que estamos tratando hoy en señales? Excelente, Ale. Excelente, Ale. Ale, consultale si este vehículo viene de Iquique, es del importador, para tener una idea más o menos del gasto que ellos tienen. ¿Esto es de Iquique o procedencia de dónde? Y creo que vía Chile. Vía Chile. Sí. Vía Chile, me dice Pati. Gracias, Ale. Volvemos contigo. Ahora, vos sabés, que a mí me... Yo pienso nomás lo que está ocurriendo. Ocurrió en todo el mundo, ¿verdad? Y me imagino en abstracto lo que hubiese sido la manifestación de las burreritas cuando en la década del 20 llegaron los camiones de transporte en el Paraguay. Las burreritas, que eran como 500, 1000, traían toda la comida Asunción al Mercado Guazú, ahí al lado del Panteón Nacional. Y bueno, y de repente vinieron los camiones y las burreritas pasaron a un segundo plano. Y después, lo de los carteros. Los carteros eran una institución en el mundo. Era un amigo de la familia. Era una persona... Y hoy en día, la llegada del correo electrónico, no sé si mató a los carteros, pero disminuyó probablemente al mínimo. Es decir, entonces, ¿ustedes cómo...? Porque esto es una cosa que ustedes... Es muy difícil que paren. Probablemente van a posponer como máximo. Pero no sé si van a poder parar realmente. No, yo pienso que está mal planteado el tema. Acá no es la contradicción entre la modernidad y el atraso. La modernidad es Uber y el atraso somos los taxistas. Nosotros también tenemos plataforma, tenemos un montón de... No estamos actualizando y estamos mejorando sustancialmente el trabajo del taxista. Y somos conscientes que tenemos que mejorar mucho más todavía. Acá, para mí, es entre la legalidad y la ilegalidad. Y quiero, en ese sentido, volver al ejemplo que vos mismo diste. ¿Qué pasa si vos y yo tenemos 50 colectivos, cero kilómetros, y nos proponemos trasladar pasajeros de Asunción a Ciudad del Este? Y sabemos que eso está reglado, que eso está reglamentado, que eso está regulado por el Ministerio, por Dinatran. O sea, hay una ruta. Y eso hay que tener permiso, hay que pagar impuestos, hay que cumplir todos los requisitos legales para poder... No podemos meternos nomás vos y yo, con nuestros 50 buses, a trabajar de Asunción hasta Ciudad del Este. Si hacemos eso, nos van a sacar la cabeza o, en último caso, va a ser un trabajo ilegal. Porque las empresas que están habilitadas legalmente para eso, están tributando, concursaron, entraron en una... Y fueron, digamos, otorgadas esas rutas para esas empresas legalmente constituidas. Y entonces, es una cuestión legal que no se puede dejar de lado. El transporte de pasajeros está regulado en el Paraguay y en cualquier otro país del mundo. Claro, Bernabé, disculpame, pero ustedes no le pueden exigir a la ciudadanía que si yo no me quiero subir en un taxi que no tiene aire acondicionado, que no me trae factura, a no ser que le pida, porque esos vehículos que están ahí afuera son prácticamente los vehículos, por los más pocos que hay, que están en buen estado. En esta manifestación que ustedes hicieron, en el enjambre amarillo, extorsivo, considerado por muchos, una cantidad de chatarra increíble, y no pueden negar eso, las fotos que había en las redes sociales eran increíbles, ¿verdad? Y por otro lado, ¿cómo es posible que ustedes tengan un contrato con el Estado del 2010 para llevar pasajeros? No, nosotros no tenemos un contrato con el Estado. Nosotros estamos habilitados por la municipalidad y es un sistema que hace 70 años se está prestando el servicio de taxi. ¿Tienen un contrato con la ANDE desde el año 2010? ¿Con la ANDE? ¿Con la ANDE? Bueno, hay contratos con algunas empresas que utilizan el servicio de taxi, es un contrato comercial, eso no, no, o sea, todas las empresas están en libertad de, digamos, contratar un servicio de taxi, o nosotros fuimos contratados también por la justicia electoral en una situación bastante, digamos, cumplimos una función social muy importante en aquel momento, porque se pensaba que los taxi con los equipos de radio y de comunicación que tenían en aquel momento era una seguridad para el traslado de las actas en todo el municipio de Asunción. Pero en el caso de la ANDE no hace falta, la cantidad de vehículos y funcionarios que tiene la ANDE porque tenían un contrato Es un problema de la ANDE en todo caso, eso no es nuestro. Nosotros prestamos servicio a cualquiera que quiera usar nuestro servicio, obviamente. Sin ningún tipo de concurso ustedes tienen ese... Es más de 100 millones con el Estado. Si a nosotros nos llaman a una empresa y queremos este servicio de taxi de 20 taxis por día que esté a nuestra disposición y vamos a abonarle tanto guaraníes por día o por hora o por viaje, obviamente nosotros estamos... en todo caso, el concurso tiene que hacer la ANDE, no nosotros. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Ahí también están más dirigentes taxistas. Está Marcelo Duarte que es abogado de MUF. Todo eso a la vuelta a la pausa. Ahora sí, vamos con los muchachos ahí, por favor. Creo que están acá con nosotros en piso. Sí, buenas noches, don Martínez, señora Patricia, a los miembros de la mesa. Yo soy Ángel, el no presidente de la cooperativa de Taxistas. Quería contestarle a la señora Patricia sobre el auto inclusivo que está afuera. Eso fue declarado de interés municipal, pedido por una parte de la sociedad totalmente olvidada por la sociedad misma, que son las personas con características especiales, ¿verdad, digamos? Hoy, una de las señoras usuarias que utiliza eso quiso venir, pero nosotros le dijimos que no queremos prestarle a este juego. Y al concejal Grau, contestarle que está yo creo un poco olvidadizo o desfasado, habla con media verdades, porque cuando el concejal Villarejo presentó esa minuta, nosotros inclusive participamos de una audiencia pública, de una audiencia pública. Estaban la gente de Hacienda, estaba la Defensoría del Pueblo, todos estaban, pero el concejal no estaba todavía como el concejal en ese tiempo. Entonces, hay que hablar con la realidad y con la verdad. el tema de los taxis, el tema de los taxis que dice la señora Patricia, que están obsoletos o chatarra, hay que irse también, señora, a la realidad de lo que es el país. Vos salís acá a pasar calle última, tenemos todavía caminos terraplenados, caminos terraplenados tenemos todavía. En Asunción tenemos caminos terraplenados. Lo que yo te pido y le pido a los periodistas, ya que me dan esta oportunidad, que no fomentemos el odio de un sector hacia otro sector. Nosotros somos un sector también de la sociedad, que tenemos hijos, mamá, papá, todo, y ustedes, no generalizo, están diciendo, lo que ocurrió en el frente al Palacio de Justicia fue ya una cosa que no se podía sostener cuando nos tratan de la pesada y gente mafiosa. Ustedes los periodistas dicen, en las redes sociales, en las redes sociales sale esto y cuidado con eso, porque en las redes sociales justamente ayer yo leí, métanle balazos a los taxistas, matemos a los taxistas y eso se fomentó por lo que dijo uno de los periodistas de que somos mafiosos y de la pesada. Entonces, eso es muy peligroso porque el taxista está a la noche solo en un lugar y cualquier loco le puede meter los tres balazos. ¿Quién es el responsable de eso? Pero no va a acusar a los periodistas de comentarios de repente fuera del lugar que están en las redes sociales. Ustedes también de alguna manera... Pero ustedes hicieron ese comentario de mafioso y de la pesada. Lo que estamos... Mafioso. No, señor. Y dijeron... Sí. Porque actúa, mira, yo específicamente sí dije que ustedes son un grupo mafioso. Los líderes, no todos los taxistas, pero actúan de esa manera. Hay taxistas que revelaron ayer y anteayer que les obligaron a ir a la manifestación, contaron los periodistas los taxistas. Sí, señor. Sí, muchos taxistas estaban trabajando. Estaban trabajando. Yo realmente quiero responder al señor que, en todo caso, ustedes también nos digan medias verdades, porque yo, en primer lugar, nunca salía a decir nada en contra de los taxistas. Yo estoy legislando a favor de que se pueda implementar una competencia. Yo no puedo ser cómplice de que se genere un monopolio. y por otro lado, ustedes le amenazaron a Villarejo cuando se fueron a un programa de televisión también y yo recibí en mis redes sociales amenazas de taxistas. El consejal recién estaba diciendo se hizo el consejal Villarejo el consejal Villarejo metió una minuta y los taxistas no lo prohibieron. Ustedes le amenazaron, le dijeron que sabían dónde vivía su mamá y que se tenía que cuidar. Sí, está grabado en un programa de televisión, le dijeron. Y te digo más, ustedes también hablan con medias verdades, porque yo, no me vayas a estirar la lengua, porque hay taxistas que dicen que ustedes le hacen trabajar 24 horas de corrido. ¿A nombre de quién están las paradas de taxi? Porque ni la intendencia no sabe responder eso. Bueno. ¿Entendés? ¿Y por qué hay 400 taxis flotando en el aire? ¿Por qué hay 400 taxis flotando en el aire? Entre los taxis que tiene que haber por paradas, son 1.300 y hay 400 taxis más habilitados en Asunción. ¿A qué parada pertenecen? Permítame, por favor. Gemavi, acá hay una resolución de concesión de marca número 45.338 y acá dice la marca MUP, producto, servicio, alquiler de automóvil, transporte de automóvil de personas, servicio de choferes, servicio de taxi, dice acá. Acá está bien denominado cuál es el rubro en que va a trabajar ello. Disculpe, señor. Esto fue modificado. Esto fue modificado, señor. Ustedes presentaron esto. Esto es el Estado paraguayo emite esta resolución. Además, puede responder, puede responder. Además, de por sí, hubo una modificación, se inscribió como plataforma de intermediación digital, no de transporte. Acá, esta resolución que el Estado paraguayo emite, acá dice totalmente, es el expediente 1671-553. Bueno, cuando se da la anuncia, cuando se da la anuncia, no se puede discutir. Lo haremos de tal forma. Vamos a presentar todos los documentos como tal cual. Otra cosa, la parcialidad manifiesta de la Junta Municipal, un banner de Moo y Uber. Esto es una parcialidad manifiesta. Esto está dentro de la página. Usted abre la página web de la Junta Municipal y esto primerito está. Esto es una bofetada. ¿Quién hizo eso? Está en la página web. ¿Pero quién hizo? Tiene un banner de la Junta. ¿La Junta Municipal? La Junta Municipal tiene un banner así de grande. Pero la Junta Municipal son aliados de ustedes. No. Acá, pero ¿por qué no ponemos entonces 311-080 y la cooperativa un banner bien grande también, la de la Nuestra y entonces va a tener una cuestión de igualdad? Pero históricamente la Junta Municipal de Asunción han sido aliados de ustedes. No, 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 no es así. Si eso le damos ya el colmo. Vamos a aclarar, o si no, no estamos tomando del pelo. La Junta Municipal ha aliado a los taxistas. No, 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 no. Eso no me preocupa. Pero cuando alguien sale a decir algo diferente dicen que yo estoy tráficando de influencias. La creación de parada, la creación de parada, ¿cuántas veces discutimos con ellos? Ellos siguen creando parada. No es cierto, no es cierto, ustedes se oponen a que se creen parada. Porque vinieron a pedir de que la parada del barrio Santa María y Ceballos Pue no se habilite. Y la gente de la comunidad pide una parada de taxi y ustedes se oponen. Ustedes se oponen. Yo también te insto a que nosotros creemos que ellos son los que están violentando el artículo 107 de la Constitución. Están realizando una colusión, un dumping. La colusión lo hacen con los medios. Viersi, Zucolillo, Carte, es una colusión para irse en contra de los trabajadores. Nadie estudió, no hay un estudio. Pero la gente ha pasado un estado paraguayo. Los que trabajan en MUF no son trabajadores. Los conductores de MUF son trabajadores. Tienen familia que me tienen hipo. Hemos presentado notas para que tengan en cuenta la cuestión de empleo. Porque esto es un ataque al trabajo y al empleado. Pero usted sabe que hay taxistas que también están trabajando en sus horarios libres con la gente que son movers que trabajan también. Tenemos taxistas que son movers. Tenemos taxistas. Le voy a responder un poquitito si me permiten. A lo que pregunté por favor. A lo que usted preguntó. Nosotros somos 24-7. Estamos cuando llueve, cuando nos llueve, cuando hace frío. La verdad yo le agradezco a este programa. Fue el único y el primer programa que nos da una oportunidad. Porque los periodistas, ninguno, ni usted, ni nadie dijo me salvó cuando mi mamá iba a parir, me salvó cuando mi auto no arrancaba, me salvó cuando tenía que llegar tarde. Está bien. Es un servicio. me cobran 50 mil aquí. Si me permite. Hablo yo y habla usted con educación. Sin problema. Otra cosa. Este señor que va a legislar, él tiene que legislar para 30 mil y no para beneficiarle a los naciones. No, para toda la ciudad no para 30 mil. Por favor, señor. No, acá va a haber un caos social. A 30 mil le hace tener hambre a este señor. No vamos a tener para la colegiatura de nuestros hijos. No vamos a tener para pagar salud. Ese es el libre mercado. No vamos a tener para pagar si es el monopolio lo que está haciendo. Yo no me puedo poner a que se creen puentes de trabajo. Nosotros no vamos a tener para pagar el almacén. No vamos a tener para pagar combustible para pagar el puesto. Perdón, te voy a decir una cosa. Te voy a hacer una pausa y eso es rígido. Un momentito. Nuestro llamado digital es la pausa. A la vuelta te doy la palabra. A la vuelta te doy la palabra. Está Sergio Valdés de la agrupación especializada donde hoy se fueron dos reclusos que estaban internados en ese lugar. Sergio, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches también a Patricia de la teleaudiencia. Estamos aquí expectantes, muy expectantes de lo que pueda darse en minutos nada más en una posible conferencia de prensa de las autoridades policiales, principalmente los que están encabezando esta reunión clave que se está realizando dentro de la agrupación. El comandante de la Policía Nacional Walter Vázquez y también el viceministro de Seguridad Interna Hugo Sosa Pazmor. Ya lo confirmaba al ingresar hace unos minutos nada más el jefe de Asuntos Internos de la Policía Nacional, el comisario Gaspar Mereles. ¿Hubo negligencia o hubo complicidad en lo que mencionaba? Ya confirmando lo que manejábamos hace aproximadamente una hora la información de la fuga de dos peligrosos delincuentes. La información que se tiene preliminarmente porque hasta ahora no nos están dando una confirmación precisa de que serían dos miembros del primer comando capital e incluso se están lanzando varios nombres de criminales bastante peligrosos. Hablamos de Tiago Jiménez, alias Matrix, y también de Reinaldo Araujo. ¿Cómo se fugaron? ¿A qué hora? Son las interrogantes que se siguen manteniendo a esta hora de la noche. Hace unos minutos en lo que estamos observando ahora es un pasillo dentro de la agrupación especializada que sería la parte externa. Estaban reuniéndose Walter Vázquez, comandante, y también otros jefes policiales. Aquí es incesante el ingreso de camionetas de jefes policiales. Está incluso también Gilberto Fleitas, que era jefe de antisecuestros. Otras autoridades también de crimen organizados. Van y vienen las patrulleras en este lugar. Hubo también cierto chequeo o revisión de algunas viviendas hace unos minutos aledaños, casas aledañas a la agrupación especializada donde supuestamente buscaban a los fugados pero no hubo resultados positivos. Así que estamos aguardando todavía por aquí. No hay ninguna declaración de nadie en ese lugar. Hasta el momento el único que se quedó a dar unas palabras unos segundos por lo menos fue el jefe de asuntos policiales, asuntos internos mejor dicho, Gaspar Mereles, que confirmó la información de lo que ocurrió de una fuga. No dijo la cantidad de personas, no dijo de qué grupo son, si son facciones criminales del PCC o de otro grupo o de otra facción, pero sí confirmó que hubo una diligencia o complicidad. y un detalle bastante importante y que pueda ayudar a la confirmación de lo que ocurrió son estas cámaras de seguridad que se encuentran al costado nada más del portón de salida de la ocupación especializada. Si se pueden fijar, están apuntando por lo menos a la calle. Esta cámara que está en esta punta, en esta esquina del techo y también hacia el otro sector, casi en la misma dirección, están apuntando hacia la calle. Ninguna de estas cámaras apunta al portón de salida, con lo que se va a verificar si esta situación es irregular o siempre estuvieron apuntando hacia la calle o qué tipo de imágenes se puede tener también adentro, teniendo en cuenta que otra información también que se maneja es que habrían dejado supuestamente barrotes de las celdas de estas personas dobladas o rotas para simular lo que sería una supuesta fuga. Pero lo llamativo de todo aquí es que no hay una movilización grande de rastillaje. Al parecer, las autoridades se enteraron recién esta tardecita de lo que habría pasado y estamos aborando las declaraciones oficiales de las autoridades a partir de ahora. Sergio, escuchaste por ahí los nombres, tal vez de las autoridades de Tiago Pereira Álvarez o Reinaldo de Araujo que son dos nombres que suenan en este caso. Tiago Pereira también se habla de Tiago Jiménez. Uno de ellos sería junto a Reinaldo de Araujo. No sé si escuchaste de manera extraoficial eso. Y le consultamos a unos policías que van y vienen de este lugar. muchos no quieren soltar información. Si el jefe de asuntos internos confirmaba que había una fuga, le consultamos si eran estas dos personas, pero Mereles tampoco quiso precisar dar nombres. Solamente que entraba una reunión importante y él mismo admitía como autoridad policial. Esto no puede seguir así, teniendo en cuenta que ya hace varias semanas con lo que ocurrió con Marcelo Piloto y ese homicidio, feminicidio contra una mujer que la visitaba, ya este lugar, la agrupación especializada no es un lugar adecuado para tener a delincuentes de alta peligrosidad. Hugo Sosa Pazmor, que hoy está cumpliendo el rol de ministro del interior, ¿está dentro de la agrupación, Sergio? Ese es el dato que manejamos. Hay un incesante ingreso de vehículos, es la autoridad mayor que se está quedando en representación del ministerio del interior porque no lo vimos ingresar y no nos confirman tampoco que Juan Ernesto Villamayor esté en este lugar. Es por eso que estamos aguardando también lo que puedan decir tanto él como el comandante de la policía, Walter Vázquez, y qué movidas también podrían darse a partir de mañana, teniendo en cuenta esta situación bastante grave que está sucediendo esta noche. Sergio, puedo resaltar lo que estás contando. Aparentemente no hay ningún tipo de rastrillaje, no hay vehículos de la agrupación afuera, no hay gente que salió, cuando digo gente me refiero a oficiales de la policía, que sale a una especie de rastrillaje, sí, ¿por qué no decirlo de esa manera? No hay nada de eso. Claro, esto es lo más llamativo de todo. Uno cuando se entera de alguna información así o por lo menos a otras autoridades supone que por lo menos iba a empezar un operativo a lo grande tanto en Asunción como en Central de Búsqueda de Rastrillaje, pero en el momento que nosotros llegamos ya a este lugar para tratar de conseguir más información sobre esta fuga que finalmente se confirmó minutos después, no hay ningún movimiento policial. Sí vimos el ingreso incesante de patrulleras, pero como que no hay una movida generalizada en las calles o por lo menos barreras, por lo menos nuestro camino aquí a la agrupación especializada hacia el barrio Obrero no encontramos esas famosas patrullas que hacen las barreras para controlar documentos, revisar vehículos, muy llamativo todo el que tampoco hubo esa situación. Y otra cuestión que da un poco de miedo también, Sergio, no se sabe exactamente cuántos fueron, si son dos o tres, no hay un número exacto todavía, o más. Exactamente, y también lo que no se sabe es cómo habrían burlado los controles, porque recién les mostrábamos las cámaras de seguridad en este lugar no se tienen, sí ingresaron también oficiales de criminalística, de IBIS, de balística, lo que suponemos porque todavía no tenemos una información precisa es que están revisando área por área dentro de la agrupación especializada y las celdas donde estaban estas personas que finalmente ahora ya están fugadas. Sergio, queda claro que no violentaron nada, aparentemente nadie vio nada, no hubo enfrentamiento, nadie les persiguió, nada más que cuando se fueron a controlar ya no la encontraron. Exactamente, ya lo decía el propio Mereles, negligencia o complicidad son las dos posturas que maneja hasta ahora la Policía Nacional porque Mereles fue el único que dio una confirmación prácticamente oficial de esta situación que se está generando y acá no vemos nada forzado, no vemos un tiroteo en las paredes de la agrupación especializada en la parte de afuera, no vemos tampoco un forcejeo del portón, no hubo tampoco ninguna especie de ataque o de ingreso a la fuerza, así que como Juan por su casa habrían salido estas personas. Excelente Sergio, estamos entonces atentos a cualquier novedad que pueda surgir en ese lugar. Así será. Gracias Sergio, gracias. Bueno señores, yo les pido disculpas por este hecho, la idea era debatir un poco más profundo pero algo quedó, algo quedó de todos modos, les vuelvo a repetir que les pido disculpas, este hecho propició de que nos dediquemos unos minutos a la fuga de estas dos o más inclusive criminales que estaban detenidos en la agrupación especializada pero el debate va a seguir y yo creo que todos tienen mucho todavía para decir y va a correr como se dice mucha agua todavía bajo el puente. Patricia. Bueno, nos vamos nosotros Germán, le agradecemos a ellos por venir, antes tenemos que hablar de Rixofán porque Rixofán servicios gastronómicos, servicios de catering y buffet, bocaditos salados y bocaditos dulces también nos espera para la cena. Dirección Defensores del Chaco y María Auxilia Adorazco queda en Villaliza, número de contacto 86-406-139. Nos vamos. Nos vamos, hasta el próximo domingo. Si Dios quiere, nos volvemos a ver el próximo domingo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.